Y se va a venir el tiro de Ginas, pero dentro del área, la presencia Armando Méndez, Matías, Unino, Polenta, va Cantera, va Bergesio, viene Cándido, Cándido con Cantera, Cantera que va a girar, marca el flaco Fernández, lo trabaron, le queda Cándido dentro del área, va, 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 ¡GOL! 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 De Nacional, Cándido, Camilo Cándido, decíamos, que estaba en un buen arranque, el lateral izquierdo de Tricolor, la priota le quedó servida dentro del área, luego de un rebote, va, va, ¡GOL! De Cándido, el palo derecho, justamente de Mele, le estaba al caer, realmente estaba al caer, el gol del conjunto Tricolor, que gana un gol contra cero. El descontrol lo termina siendo Cantera, que viene a buscar el pase corto, y se trae a tres jugadores de Plaza Colonia, el giro, la libertad para moverse, después el rebote, y lo queda un terreno muy, pero muy amplio, a Cándido para que tome la decisión que quiera. Acomodó la pierna izquierda, y la cruzó allá, lejos, del vuelo de Mele, mucho mejor Nacional, era imponente el dominio que tenía el Tricolor, y ahora factura, con el gol de Cándido, con el gran remate de Cándido. Es el segundo de Cándido, en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Con esta victoria, Fabián, Plaza Colonia, 40, Nacional, 36, 35 para Peñerol, en la tabla anual. Para Polenta. Gracias, hay tiro libre para Plaza, se va a venir el tiro libre sobre el arco del abogón porte, se viene la oportunidad para Plaza Colonia, que busca empatar el partido, va a venirse el envío sobre el área. Calientan los hinchas Tricolores con bombos, con platillos, con trompetas, también como para calentar la tarde. Va con el centro de Camargo, se mueve Renzo, espera y bocallero, va el flaco Fernández, espera, por supuesto, Oliveira va al centro. ¡Gol! 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 De Plaza Colonia Renzo, Renzo López. el centro como se durmió la defensa de Nacionales de forma increíble entró solo por el segundo palo Renzo que con un mimo, una caricia ante Rochet que quedaba como indefenso, agachado, esperando que apareciese Renzo, Renzo y el empate, Renzo López y el gol, ahora 1-1. Descuido absoluto del Fondo Nacional, Camargo Amago que iba a ejecutar, el Tolito fue a cubrir el segundo palo, después Camargo vino, lanza la pelota al segundo palo y nadie fue a ese lugar y por ahí entró solito Renzo López para empatar el partido, jugada de gol de Plaza y aprovechada por Renzo, el primero no tuvo suerte, ahora sí, es el tercero de López en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Y lo increíble, se va a venir el centro sobre el área, se defiende Plaza Colonia que no deja absolutamente a nadie como para la contra, va al centro de Braga en Ocampo, 6-7 hombres tricolores, metidos todos como en un racimo, en el punto del penal, la mirada de Cuna viene en el centro de Ocampo, saca Calleros y su otro córner, saca Ivo Calleros, 5 minutos más se confirma, gracias a Edward, se va a venir el tiro de Gila, lo va a hacer Fernández ahora, desde la Delgado y Escarone de pierna derecha, se cierra, se cierra el cabezazo, GOL, 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 GOL Y no llegó el pelito, Santiago Ramírez Sandro de Goliadera, que da la victoria de Azorado en la última pelota del partido. Vaya lo que vale esta pelota por el conjunto tricolario, para permitir que el sueño sea vivo, una victoria importantísima, que está consiguiendo Nacional, con el gol de Santiago Ramírez Sandro de Goliadera. Gol del hincha, y no solo del Botija, sino de la gente que se paró en la tribuna, para pedirle a los jugadores que dieran un poquito más, con aquel cántico que todos conocen, el de poner eso. Y Nacional fue, y fue, y premio al aficionado, que aplaudió y alentó, y premio al coraje, y a las ganas de Nacional de llevarse la victoria. Apareció el centro, lo fue a buscar Marichal en el primer palo, no lo cortaron, y bueno, Ramírez se metió con todo. La pelota no le pegó en el pecho, gol de Nacional, para darle la victoria al tricolor. 2 a 1 en el parque. Es el primero de Ramírez en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. En la anual plaza 40, Nacional 36, Peñarol 35.